Ellos, nuestra reportera los encontró porque se acuerdan que había un programa, creo que era en Latina, Noche de Patas, que no tuvo éxito. Sin embargo, esos, todos los integrantes, lo han hecho como una especie de stand-up comedy. Tuvieron como invitado nada menos que a Josimar, creo que por ahí se llevan bien con Vilches, ¿no? Los dos mienten de una manera increíble. Oh, sí, para mentirosos hay que llamarlos. Y bueno, los encontramos ahí porque dan una especie de espectáculo, chonguean con el público, la gente toma, se divierte. Y lo que no pudieron hacer en televisión, pues lo están haciendo en estas especies de bares abiertos con diversión. Esta es una noche de patas, una noche para vacilarse donde una conversa de cuatro amigos. Termina gustando a toditita la gentita que de paso se mete sus guaracazos. Es que el show del tío Vilches, Gonzalo Reboredo, Rodrigo Sánchez Patiño y Óscar López Arias son juerga y diversión asegurada. ¡Fue el tío Vilches! ¡Súdita, Tom Barranco! Esta vez la reunión se dio en Barranco, donde fuimos testigos de cada detalle para que el encuentro salga de la pitrimitri. El sonido, la banda, la preparación de shots, el repaso de guión, todo iba quedando al 100 para que así el público disfrute con hartas carcajadas. ¿Quién te ha dicho que acabas de encontrar acá? No se pasa a emballar nada. No, 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 nosotros... Acá todos somos bien tranquilos, bien relajados. Aquí es con chupandanga, se termina mal. La gente sale borracha. Y de paso las tías y no tantías, no solo paguen las entradas para ver el show, sino también para que estén cerquita y aprovechen y chapeen carne en guam. ¡Suave, tías! ¡Pam, pam! O sea, desde que empezó el programa, mi mamá lo ve, de verdad que es la number one, lo adora. ¡Mamá! ¡Mi mamá y yo! Y como en cada evento tienen un invitado, esta vez... ¡Ups! Justo cayó nuestro engreído Yosimar, que no se salvó de las troleadas. Tenemos un invitado, te lo voy a centrar. Ya. Y ha aprendido toda la maña del tío Bicho. No, ahí va a estar. Te doy la maña, ¡con ustedes! ¡Prepárense! ¡Yosimar! ¡Yosimar! Pero aguanten, parece que mi chochera se prestó las pestañas de María Fé, porque se notan bien rizadas, ni qué decir de las cejas. ¿Cómo arranca esta última gira? Contigo, no te vas a hacer un buen sobrino. Has ido a chorar esta última gira, ¿no? Hacer pasar sus mujeres adentro. ¡Oye! No, porque son las... No, es la gente de producción. ¡Imitada! No, pero es un esfuerzo, es un esfuerzo, de verdad. Es un sacrificio. Es un trabajo difícil. La sartén, mi tío. ¿Todavía sigo en la sartén? ¡Oh! Pero escúchame, también. ¡Obvio! Que te quiero comunicar y al público entero, ya la sartén, ahora tengo cacerola. ¡Ay, ay, ay! Y es nuestra sensación, ¿o esta escena nos hace recordar a cuando el salsero lloró en otro canal? ¿Qué hablan ustedes las mujeres cuando están a solas en una reunión? ¡De los tramposos! ¡Oye! ¡Tío, corre, corre! ¡Córre! ¡Alejate! ¡Aléjate! ¡Ese es un racumbí! Esta es la música, va a llorar, que la gente me crea. A partir de ahora, mi vida ha cambiado. Gracias a Unelva por haber aparecido en mi vida. ¡Guau! El seleccionado, Pedro Aquino, también se unó a estos patas y sacó sus pasos más en su alones. ¡Tírate, tírate, 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 tírate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero miren a quien vemos después de tiempo! Es Adriana Zubiate, quien subió al escenario recontra Happy. Y es que Gonzalo Reboredo y la ex Miss Perú mantienen un romance desde hace más de un año. No, yo ya no soy soltero, yo estoy en una relación y muy feliz. ¿Con quién? ¿Nos puedes decir con quién? ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Con Adriana Zubiate, sí, ya tenemos una relación, feliz. Tratamos de no exponer mucho a la relación, pero estamos muy contentos, felices. Y si Josimar se presentaba aquí, ¿quién estaría al lado? Pues obviamente su incondicional María Fe, que veía el show con ojos de borrego enamorado. Pero cuando nos acercamos, esa cara desapareció. Parece que vio al cuco, porque Nuna se paró y arrancó. María Fe, nuevamente viniendo a acompañarnos. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fue que poder cantar. Así terminaron la noche estos cuatro patas que hicieron cantar, bailar y disfrutar a toda la people de principio a fin. Se nota que a estos muchachones les va mejor en sus shows que en la tele. ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!